Un impresionante operativo militar frustró la amenaza de asesinato de 71 rehenes en la residencia de Japón en Lima cuando rebeldes peruanos los secuestraron para presionar al gobierno incaico. El gobierno aparentó dialogar, pero cavó cuatro túneles a la distancia por cuyas salidas subterráneas ingresó a la vivienda y enterró 500 proyectiles en el cuerpo del principal líder refractario Néstor Serpa. Bienvenidos. Mientras en la residencia de Japón alrededor de 800 invitados, entre ellos cancilleres, autoridades y personalidades, se dedicaban a tertulias con manos en copa, un contingente terrorista de 14 miembros irrumpió en la vivienda y tomó como rehenes a 72 de ellos, liberó a los irrelevantes. Perú, así como los trazos históricos de América Latina, vivió el pasado del terrorismo encendido por grupos alimentados por interpretaciones del marxismo y penurias latentes. Primero, padeció las vicisitudes del sendero luminoso y terminó por liquidar el terrorismo cuando neutralizó al movimiento revolucionario Tupac Amaru en 1997. El MRTA, liderado por Néstor Serpa Cartolini, exigió la liberación de 465 miembros, entre ellos su concubina Nancy Gilbonio y miembros chilenos. Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, fue el capo de la orquesta. Se encargó de idear un plan para ingresar en la vivienda. Aprovechó que entre los cautivos se hallaba el almirante Luis Jean Petrie Rojas, militar especializado en el tema dedicado a la filtración de información. Mientras la Cruz Roja se encargaba de ingresar a la residencia comida y aliviar otras necesidades, Montesinos aprovechó la circunstancia introduciendo más de 800 niños micrófonos de alta sensibilidad, colocando agentes secretos disfrazados de periodistas extranjeros y con la ayuda de Jean Petrie, que ayudaba a triangular los mensajes para tejer un estratagero. Acordó con el almirante Rehen que mientras los terroristas jugaban un partido de fútbol en el salón de baile de la residencia, los prisioneros se escondieran. En el momento preciso, pronunció la clave para que militares comenzaran el plan. Nosotros hemos venido escuchando algunos ruidos debajo de lo que podía ser el piso de la residencia en sí. Uno de los túneles estaba henchido con explosivos bajo el salón que servía de cancha de fútbol y reventó matando instantáneamente a seis miembros rebeldes. Entre ellos Serpa corrieron a liquidar a los rehenes mientras de tres túneles ingresaron 150 militares equipados y salvaron a 71 de 72 prisioneros. En el operativo murieron por parte del gobierno el juez de la Corte Suprema, Carlos Justiacuña y dos soldados, el capitán Raúl Jiménez y el coronel Juan Valer. El presidente peruano, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, se dieron un baño de popularidad después del exitoso operativo. Más, en menos de dos años, se convirtieron en fugitivos por acusaciones de narcotráfico y corrupción. Hasta la próxima.